De los chicos de Fuerzas Básicas que se espera que en el proyecto puedan tener cabida, lo vienen haciendo muy bien Waldo Madrid. Está también Misael Pedrosa que es el líder de goleo en la Sub-20, conocemos lo de Jurado, en fin. Aquí ataca Necaxa Edgar Méndez y viene el primer remate, ¡gol! ¡Del Necaxa! ¡Gol AT&T 5G Innovación con propósito, por fin! Llegó Edgar Méndez, finalmente se presenta el Español y con las 7 del Necaxa, pone el primero para la casa. Por fin la gente disfruta de una alegría después de tanto tiempo, pero esto, esto apenas comienza y es un gol con causa. Es un gol por la nutrición, un gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN. Se durmió Funes Mori, se lo comieron completito, madrugaron a Chuy Corona, Ancel Malonso lo está ganando Necaxa. Aprovecha muy bien el servicio largo Méndez y el mal fildeo de Funes, que se queda, deja pasar la pelota.